Pues para todos ustedes esta canción de Ica, Macalem, de Macalem, de Tamaulipas, de Nuevo León y de Sinaloa. Mi nombre es Antonio García, yo soy de aquí de Álamo, Texas, pegado a Macalem. Les saludo a todos los compañeros de Macalem, ahí nací yo, aunque no me críe allí, pero ahí nací en Álamo, Texas. Para todos ustedes, la voz del más allá. Ahí le va. Ando marchito, por culpa de tu querer. Que me ha robado la calma del corazón. Amo marchito, y tú sin querer de hablar. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Ya no me hagas por Dios. Corazón, corazón. 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 No te vayas a engreír Con ilusiones que el viento Que el viento se lleva y no vuelve a estar Con ilusiones que el viento Que el viento se lleva y no vuelve a estar Corazón, corazón Ya no me hagas por vivo para desear Corazón, corazón Dame pronto tu amor Por favor